¡Qué grande! ¿Qué se dejó aquí? ¡Huevitos están comiendo! ¡Qué rico! ¡Hola! Sí, un huevito con frijolitos. ¿La casa llegaba hasta el poste que él? Sí. Si es que era un cuartito nada más. Dos docenas de lámina, una canasta y dos camas. ¿Y ropero? Ah, dos camas. Ah, ropero. Ahí está su roperito. Una cama y la otra, dos camas juntas. Con el agua lo dejamos así que lo dejamos. Sí, qué bonita le quedó la casita a usted. Súper grandísima a usted. Ah, las dos camitas. ¿Y la mía está contenta que tiene más grande la casa? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y las camas le gustaron? Sí, digan. Sí, le gustó la cama. ¿Y ya no se mojan? Ya no se mojan. Un poquito, no. Pero ya no. ¿Y la canasta de vívera les ayudó? ¿Les ayudó la canasta de vívera también? Sí, quizás usamos el aceite. Los frijolitos, miren. Todavía tienen. Esos son los últimos ya. Vaya, diablo. ¿Vos prometiste, diablo? Le voy a dar una canasta nueva. Si ya te quede la cosa, me la saco. Las cosas todas completitas. Las consomeras, allá están. Bye. Pero están vacíos. Porque me los voy a llevar. Porque ya me los canjean. Ah. No, mentira usted. Ajá. Si fuera cierto. Ajá. No estuviera diciendo. No te vas a enlojar de mega baby, vos. No, de tu baby. De Armando. De Armando. Ay, sí. Ay. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ella dice que se llama Maylin Alina. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Melina Alina. Melina Alina. Mira, me gustan tus dientes. ¿Queda hacer así? Así. ¿Cómo? Así. Bien chinito, ve. Bien rectecito, sonreí. ¿Sonreí? ¿Sonreí? Ay, qué rectecito. No lo has botado todavía, sí. No. Pero para hacer de los de leche, están bien cuidaditos. ¿Y usted cómo se llama? ¿Y usted cómo se llama? Emelie Alina. ¿Ella, ella, ella, ella me llama Emelie Alina. Sí, es la que se llama Emelie. Ay, es la que se llama Emelie. ¿Y la llama Emelie Alina? ¿Quiero una sandía a usted? No, es que me voy a dar esta. Sí. Ya le engañan. Vamos a votar, pues. Yo se lo pade, Diego. Está bravo, está enojada. No, está enojada, está enojada. Está enojada, está enojada. Está enojada, está enojada. La verdad es que cuando la casita todavía no la habían hecho grande, todavía las niñas se las llevaban, ¿verdad? Sí, las llevamos más tiempo. Y como me empezó a vender, entonces... Sí, si no me equivoco, si no me equivoco, si no me equivoco, cuando venimos hasta aquí llegaba su... Hasta aquí llega el cortito. Y mirá todo el espacio que... Es cierto. Por veces yo dormí con ella y el papá en la noche. Ah... Ahora duermí en la cama. Tranquilo, en la cama usted. Para usted fue buena decisión haber traído camas y roperos usted. Pues a mí me han dicho que eran muñequitas, lo que yo iba a traer, igual yo estaba contenta. Y cuando me dijeron que... eso es porque el río, ese es el cortito, se hace como que río, por el tiempo. Ajá. ¿Sí? Mete pa' gente. Pero... Cuando nos dijeron que eran camas, pues estaban muy felices, ¿verdad? Porque como llevan a las niñas en camas, pues tienen... Sí. Entonces... Y ellas estaban contentas con la cama y el ropero. Ah... Más que el ropero de cabal, en vez de niña... Es cierto. De princesa. Ajá. Ella es bien, como se dice en la palabra... Agradecida. Agradecida. Agradecida y también bien... Con sueña. Con alegría. Ajá. Bien carismática. Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, Emily? Tienes ropero. ¿Cómo te llamas, Emily? Emily. Emily. Emily, ¿cómo te llamas vos? ¿Vos te llamas, Emily? Sí. Sí, leí la señal. ¿Cómo te llamas, Emily? Emily, ¿cómo te llamas, Emily? Emily, ¿qué? Emily, ¿qué? Sí. Ah, apenas tiene dos años, pero ya va a tener los tres. ¿Dos años tiene? ¡Huela! ¿Qué años? El 27 de este mes. Mira, como que tuvieron los tres. Ajá. O, ya va a tener los tres. ¡Huela! Ya con su casa. No habla bien, entonces, por eso. Ajá, por eso. Sí, como entre ellas dos hablan. A ella le costó más como ella. Me había dicho que a los seis meses se me iba a morir. Lo más que me iba a durar era un año. ¿Ese día? No. Ella, bueno, cuando yo la tuve, ella no hizo fuerza para nacer. Bueno, yo me dio fuerza para tener. Ajá. Sí, me confió. Pasé como una semana y no podía nacer. ¡Huela! Dieron que era niña sufrida antes de nacer. Ajá. Y le pasaron otros problemitas y le habían hallado algunas cosas en el corazón. Sí, le traían lo mismo. ¡Huela! Y entonces, sí, me dijeron muchos médicos que, milagro de Dios, se desalentaba, pero como ya le han dado una cosa y otra, y usted está contenta. Sí, bien. ¿Y usted, Emily? Sí, le... y poco a poco cerramos ahí para tener ahí el proyecto encima. Ajá. Porque no nos queda, ¿verdad? Porque siempre el alumno va a meterse para acá. Para adentro. Porque el agua puso mucho azota y fíjate, hasta que adentro tiene gente el agua ahí de todo el azotado. Ajá. No, por eso la instalación y están arreglando ahí. No. Ya con la instalación y con las cámaras. Ah, no, hombre. Va a aparecer fiesta aquí usted. Porque he hecho un sangrito allá en la creación de Sanjito porque mucho se nos llenaba de esta monta agua. Ahí va. Hoy ya corre más rapidito el agua. Ah, mejor todavía. Y no puedo decir igual de eso que yo llegué a la mitad y le dije yo, porque sale aquí yo de ella. Ahí va a disculpar pero el agua no nos podemos ni pasar para ninguna parte con las niñas. No, no hay problema, me tiene miedo de hacer un poquito más allá. Es cierto. Sí, porque así afecta. Porque si no judía los peces y égritos daban porque miraba que hasta por aquí me llegaba el sonido que me ponía muy agua. El lodo. El lodo. Sí, entonces el papá al salir de aquí para allá se fregó como que se quebró un poquito acá por el deslizamiento del chacal que ahí se hace, ¿verdad? que el cubito de la mano con la moto como que un poco se cayó en un cubito de la moto. ¡Wow! Bueno, se cuida mucho entonces. Bueno, sí. Un provecho. Un gusto, aprovecho. Cuídense, pues. Adiós. Adiós. Gracias por la sandilla. Bueno, de nada. Bueno, gracias. Llegamos con la cama. Ay, ese olor a huevo. Dios mío, me el polo todo el estómago. A mí también. Esa, no. El fío me el sueño. Me hace acordar, Mando, mirá. Ah, sí. Se ve que sola la camisa de esta. Era la que más le gustaba. Sí. Un huevo. Sí. Pero te fijas, que bien bonita la que va. Sí. Y bien agradecida a todos. Y ella decía que no vivía acá. Ajá. Sí, no vivía. Sí. Ella ayudaría. Sí, pero ella sí la necesitaba bastante. Bastante. Sí. Sí. Y veas que cuando venimos, ninguna de esas veces estaba ella. Ah, es cierto. La próxima vez que venimos sí estaba. La encontramos. Sí. Y es lo bueno porque sí se ve bastante la necesidad. Fue la... Sí. Ah. Se quedan hundos, profundos, así, pero no. No, no. Sí está en un temblor o en un ventarrón. Pero solo que... Ajá. Los borrosos se caen rápido. No. El atrimente que pasó la vez pasada le botó el poste. Ah. Ajá. El siguiente día estaba con el borro. ¿A cuál poste fue? Eh, creo que no sé. ¿Dónde quedó? Pilimán. Sí, mire. ¿Qué pasó? Tenemos entre nosotros un soldado del tiempo de la guerra. Ah. Sí. El del 87. Con razón. Ah. Estuvo de soldada, pues. ¿Allá? Sí, allá. ¿Dónde estuvo? En el Bracamonte. Ah. Ese era el más recio. En el Bracamonte. ¿En el Bracamonte? La de allá también. Usted se da las bombas, perdón. Estas no, ¿verdad? No, estas no. ¿Para la colonia? ¿Qué hacía usted ahí? ¿Cómo que se hacía? ¿Cuál es su entrenamiento? ¿Pero cuántas edad si no vamos o sigue el callejón? No, es que se la recca para allá. La carne va para la colonia. Es que la calle va hasta allá. Allá podemos entrar. Sí, por el otro callejón. Sí, hay varios callejón. A las señoras, a las viejitas como ellas nos ocupaban doscientos para limpiar las botas. Sí, aquí así. Solo para limpiar las botas. Sí. Dijen que de chamorra las andaban. Era la que tiraba la bomba. ¿Qué dice Johnny? Oiga, ¿qué le voy a decir yo? ¿Qué dice? A las viejitas como ellas para lustrar botas me dice le voy a traer la M60. Me dice, le voy a traer la M60. Me dice, le voy a traer la M60. ¡Huela! Para lustrarle las botas como es que a las botas le voy a lustrar. Así es la marca de la pasta M60. Así es la marca de la pasta M60. No le creen esto, miren, niñeñora. ¡Vaya! Demuestra lo que fue. Ya no fue joven como en mi tiempo. No es porque se lo demostrara para que miren cómo se forman los varones. ¡Vaya! ¿Qué pasa el hombre, dice? Ay, sí, porque aquí falta lo metimos. Pero unas cinco las hace, niña Daisy. ¿Una cinco las hace? ¿Una cinco ya las hace? Niña Daisy. ¿Una cinco las hace? Despechada. Una, una pues, una. Termino con dolor de cabeza. Solo una. Ah, usted la voy a poner. Yo la voy a poner. ¡Vaya! Solo una. Daisy, mira a ver. Daisy. Mira ahí a los tibes. Así eran en sus tiempos. Vaya, pero ahí le falta porque tiene que estar a los tibes. Y voy como pésimo. Dele, dele, dele. Más arriba, más arriba. ¡Vaya! Más, más, más. Te abraza los viejos, ¿quieres? ¡Emily! ¡Voy voy yo! ¡Dele! ¡No! ¡Voy yo, voy yo! Una, dos, tres, cuatro, 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 siete, cuatro, siete, ocho, nueve, y venía un ventarrón y lo levantaba. ¡A bote! ¡Oye, no importa! Y ese está mal. No aguanta. No aguanta. Y esa gran raya. No lo bote, vaya. Y ese está mal. ¡Viejo! ¡Bebe, bebe, bebe! ¡Y qué está haciendo! ¡El paso de Anita! ¿Qué es la licuadora? ¿Ah? ¿La licuadora, le hace miel? ¡La licuadora, le hace miel! ¡La licuadora, va! Yo la chiquenle en aprendido. ¡Buena profesora! Dele, dale, dice, dele. Ya no puedo. Mira, mire, quiere que haga esa culerita a ella. ¿El baile de Anita? ¿Quiere calado? ¡Hacelo! ¡No, yo no puedo porque yo escucho! ¡No, ella, ella! ¡Hágalo pues! ¡Hágalo pues! Pero me le subo yo encima Miren, miren, miren lo que hace No, es que no quieren lo dar Dale, dale Dale, dale, hombre Dale Mira, mira, mira No puedo, dice, pero le digo de tic-tac, tiba No quiere caer Dale, vos, Bessi Son cosas del diablo, sí o no, usted Son cosas suyas, ¿no? Cosas suyas son, ¿no? Sí, mía Sí, mía Son cosas del diablo A mí me hacen estorbo unos cinco pesos ahí Ahí tiene razón ella Una viejita me puede enseñar Pero cosas pasadas, no cosas de esta creación ¡Vaya la nota! ¡No! ¡Gracias!